Hola a todos los que me seguís a través de las diferentes redes sociales. Soy Vicent Guillén y me gustaría hablar sobre un tema que es un poco controvertido, que algunos de los que habéis visto la película El profeta del desierto habéis mencionado en vuestros comentarios. Y es el tema de la reencarnación. Sabéis que en la película, si la habéis visto, se habla de la reencarnación, de que Juan hablaba sobre la reencarnación y también lo hizo Jesús. Y esto sorprende a mucha gente. Y tengo algunos comentarios de personas que afirman que esto no es cierto, que Juan y Jesús no hablaban de la reencarnación, porque esta idea no está recogida en la Biblia, en los evangelios. Y parcialmente eso es así. Aunque la iglesia católica niega la reencarnación y se ha esforzado por exterminar esta idea, todavía han quedado algunos fragmentos en los evangelios que, pese a la censura, que luego hablaremos de dónde viene, evidencian que la reencarnación era conocida y enseñada por Jesús. Os quiero leer algunos de estos fragmentos. Por ejemplo, uno que se encuentra en Mateo 17, 10, 13. Dice así. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Hay otro fragmento también que hace referencia a Juan el Bautista, que es el de Mateo 11, 12, 15. Voy a leer también este fragmento de manera íntegra. Dice así. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron sólo un anuncio del reino. Hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. Yo creo que queda bastante claro y que así lo quiso expresar Jesús, y por lo menos así lo entendieron los discípulos. Es decir, que en realidad Juan era el profeta Elías reencarnado en una vida posterior. Podemos intentar rebuscar una interpretación distinta, como hace la iglesia, y cada uno está en su derecho de creerla o no. Yo prefiero entender el mensaje al pie de la letra y, parafraseando el final del texto, y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. Hay otro fragmento en que se hace referencia a la reencarnación, y es aquel en el que se reproduce la conversación entre Jesús y Nicodemo, y que aparece reflejada en la película Jesús de Nazaret. Vamos a ver este fragmento. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombres si te digo que debes nacer otra vez. El viento sopla por doquier. Y tú oyes su cadencia. Pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Lo mismo le ocurre a aquel que nace del espíritu. Y así termina el fragmento. Aunque parece no quedar claro que Jesús hable de la reencarnación en este fragmento, y la iglesia ha buscado otra interpretación de estas palabras, en realidad es debido a que en el texto canónico hay una omisión de ciertas partes de esta conversación que fueron eliminadas de los textos originales. A partir de ahora voy a reproducir la conversación íntegra de Nicodemo y Jesús según el Evangelio de los Doce Santos, que es un texto considerado apócrifo por la iglesia. Este evangelio está escrito en arameo y es uno de los más antiguos que existe. Según su descubridor, el reverendo Ousley, los cuatro evangelios canónicos son versiones recortadas de éste, de las cuales se eliminaron las partes que no convenían a la iglesia que se constituyó a partir del emperador romano Constantino. Entre ellas está la creencia en la reencarnación. Según esta versión, no hay lugar a dudas de que Jesús habla de que realmente el ser humano vive múltiples vidas físicas. A partir de ahora os voy a reproducir el texto citado y juzguen ustedes si Jesús habla de la reencarnación o no. El texto tiene como título El renacimiento del alma. Dice así, Jesús estaba sentado en el pórtico del templo y se le acercaron muchos para conocer su enseñanza. Y uno le preguntó, Señor, ¿qué enseñas sobre la vida? Y él les dijo, Benditos los que tienen que soportar muchas experiencias, pues a través del sufrimiento llegarán a ser perfectos. Serán como los ángeles de Dios en el cielo y ya no morirán ni tampoco renacerán, pues muerte y nacimiento ya no dominarán sobre ellos. Y los que hayan sufrido y vencido serán hechos los pilares del templo de mi Dios y nunca más lo abandonarán. En verdad os digo que si no nacéis de nuevo del agua y el fuego no veréis el reino de Dios. Y un rabí vino a él de noche por miedo a los judíos y le preguntó, ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y nacer? Jesús respondió, En verdad te digo que si alguien no vuelve a nacer de la carne y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. El viento sopla donde quiere y bien oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. La luz brilla desde el este hasta el oeste. El sol se levanta de las tinieblas y desciende de nuevo las tinieblas. Así le ocurre al hombre de vida en vida. Cuando viene de las tinieblas ya estuvo antes aquí. Y cuando desciende de nuevo las tinieblas es para demorarse un poco y después volver a estar aquí. Así, atravesando muchos cambios debéis volveros perfectos. Tal como está escrito en el libro de Job Soy un peregrino caminando de sitio en sitio y de casa en casa hasta que llegue a la ciudad y a la mansión eternas. Y Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede suceder esto? Y Jesús respondió diciendo, ¿Eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad nosotros decimos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os hablo de cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino que ha bajado del cielo el que está en el cielo. Yo creo que aquí queda más claro que habla de la reencarnación. Vuelvo a decir lo mismo que antes. Juzgad vosotros mismos. Pensad en reflexionar sobre las palabras de este último texto. Yo creo que no hay duda de que está hablando de la reencarnación y que si este evangelio realmente tiene razón y estas son las palabras de Jesús no hay duda de que se está refiriendo a la reencarnación. Y que deberíamos hacer una reflexión sobre cuál fue el mensaje verdadero de Jesús y qué es lo que nos ha llegado a nosotros hasta hoy en día. Porque mucha gente cree saber lo que Jesús dijo y habla con mucha autoridad sobre qué es lo que dijo y lo que no dijo Jesús. y además tienden a criticar, a difamar a aquellos que no opinan como ellos cuando en realidad solo aquellos que estuvieron allí en aquella época y estuvieron asistiendo en directo a las palabras de Jesús nos pueden decir si realmente él habló o no de la reencarnación. Y dicho esto ya termino el vídeo espero que os haya gustado y os haya aclarado el tema de si Jesús o no habló de la reencarnación. Muchas gracias a todos por escucharme.